Gracias, esos aplausos son por supuesto para nuestra invitada de hoy, es escritora, periodista, colombiana, nacida en Cali, es Leila Cobo, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida Leila, ¿cómo estás? Gracias Jaime, bien, feliz de estar acá. Estás radiante, estás esplendorosa. Soy muy rosada. No, 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 estás perfecta. Yo te veo en Estudio Billboard, por cierto, pero te encuentro más delgada y más joven y primorosa. Gracias, ay Dios mío, por eso me gusta venir acá para que me echen piropo. Pero usted por otra parte no lo necesita Leila porque eres una mujer casada y felizmente casada, ¿no? Sí, voy a terminar como Gabo casada a 50 y no sé qué, a estas alturas. ¿Hace cuánto estás casada? Voy para 19. Mira. Sí. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en Nueva York. Estábamos ambos estudiando música. ¿De dónde es él? Él es de Detroit. ¿De Detroit? Sí, pero lo tenemos totalmente platanizado. ¿Hablan más en español o más en inglés? Mitimiti. Porque entonces tú estabas estudiando, lo has dicho así con una ligereza, estudiando música en Nueva York y habías estudiado música antes en Colombia, en el conservatorio, ¿verdad? Sí, desde chiquita estudié música. Desde los seis años nos pusieron a todos en la casa a tocar piano. ¿En Cali? En Cali. ¿Aprendiste a tocar el piano? Sí, y después me metí al conservatorio en Cali y estudié en el conservatorio, bueno, hasta que me gradué de bachillerato toda mi vida. O sea, eres una profesional de la música. ¿Te has educado en la música? Sí, fui brevemente profesional por unos años y sí, tocaba conciertos y me pagaban y toda la cosa. ¿Qué otros instrumentos tocabas? No, solo piano. ¿Solo piano? Solo piano. Pero ya es bastante, Leila. Yo quería tocar piano y cantar, yo quería ser como Elton John, pero no me acuerdo. ¿Y por qué no se pudo? Porque, ¿sabes por qué? Porque no pensé que era posible. Ah, bueno, y eso nos lleva a la idea de este libro. ¿Por qué pensaste que no era posible? Porque en este libro que acabas de publicar, y te felicito, Apunta a las Estrellas, tú, yo creo que das una serie de consejos muy juiciosos a todo aquel que sueña con tener un futuro en la música, ¿verdad? Sí, sí, pero fíjate que todos, es un libro muy práctico. Muy práctico. Sí, te dice cómo empezar, cómo grabar tu demo, cómo conseguirte un manager, cómo conseguirte un abogado, pero todo parte de las ganas, yo creo, de las ganas y de uno creer que uno puede. Sí, sí. Y es esencial, porque es una carrera tan difícil, Jaime, y con tanta incertidumbre. Sí. Que si no estás así como plenamente convencido, pues no, no funciona. Sí. O sea que eso está en el corazón de este libro, Apunta a las Estrellas, que si hay algunos pájaros de mal agüero que te dicen, no, no, Leila, tú no puedes cantar, tú no puedes tocar el piano, tienes que creer que ellos están equivocados y que tú les vas a demostrar que están equivocados. Sí, totalmente. A menos que sea alguien que realmente tú confíes en él y te vengan a dar consejos. Pero yo creo que en todas estas carreras, en la música, en la actuación, en la escritura, hay siempre más gente que dice no que la gente que dice sí. Entonces uno tiene que saber decir, no, yo voy a buscar mi sí hasta que me lo encuentre. Y este libro está lleno de historias, de anécdotas, de personas reales, de músicos exitosos que tú has conocido, a muchos de los cuales tú has conocido cuando no eran famosos, ¿verdad? Sí, totalmente. Por ejemplo, el libro comienza con una anécdota de Mark Anthony tocando en un club de salsa en Los Ángeles. Sí, sí, que yo quería mostrar en el libro, hay anécdotas de muchos músicos hablando de distintas cosas, pero lo que quería mostrar es que es posible, ¿no? Es posible y que ellos creyeron en ese sueño antes que todos nosotros. Sí, es muy importante eso. No, porque la gente los ve ya famosos y como que uno piensa, nacieron así, no sé si me explico. Sí. Pero el ejemplo de Mark era, lo quise poner porque yo apenas empezaba a escribir en esa época y tenía un trabajo que acababa, era mi primer trabajo. En Los Ángeles Times. En Los Ángeles Times tenían una separata bilingüe que se llamaba Nuestro Tiempo. Y era mi primer trabajo escribiendo y me llaman de RMM, que era donde estaba Mark, y me dicen... Pero al mercado, por supuesto. Sí, tenemos un salsero nuevo, es una maravilla, y esto era Los Ángeles, no era Miami, o sea que no... Los Ángeles. Y tú lo describes como muy flaco, ¿no? Flaco, bueno, sigue siendo muy flaco. Sí, pero que te causó una gran impresión, que tú te diste cuenta allí de que él estaba signado para el éxito. Era impresionante, Jaime. Realmente, el hombre, esto era underground, que era una discoteca. Sí. No era ni siquiera un club, era una discoteca donde uno iba a bailar, pero tenían buenas orquestas de salsa, debo decir. Y este tipo se paró a cantar y era una maravilla. Y lo sigue siendo, los shows en vivo de Mark Anthony. ¿Qué otros músicos crees que han tenido que vencer una gran resistencia para triunfar? Yo creo que casi todos. Casi todos, ¿no? Hay uno que otro que uno oye que de pronto como que salió, ¿no? Justin Bieber, ¿ah? Lo descubrieron en internet. Sí. Lo acomodaron, lo lanzaron y wow. No, y de pronto hay muchos músicos pop que vienen de la televisión. Yo creo que esas son las excepciones y no la regla. Pero casi todos han tenido que nadar contra la corriente, ¿no? Sí. Y no han tenido el éxito a la primera. Algunos sí, fíjate, pero es muy raro. Porque, por ejemplo, incluso Mark, en ese momento en que lo conocí. Sí. Que era su primer disco de salsa, pero él ya venía de años de hacer otras cosas. Él venía de años de trabajar de corista, de hacer música en inglés, de trabajar en RMM, haciendo mil cosas. Sí, sí, hay que persistir, hay que perseverar. O sea, es todo un camino. Un camino. Tú, por ejemplo, mencionas el caso de Juanes, que yo había olvidado que pertenecía a una banda de un hombre rarísimo. Equimosis. Equimosis, que suena como a tuberculosis. Yo no sabía... Con Y, equimosis. Y Juanes era el cantante, dices tú, que uno distinguía su voz. Sí, Juanes era el cantante. Y realmente, fíjate, yo no conocía a Equimosis antes de conocer a Juanes. Pero si vas y oyes los discos de Equimosis, inmediatamente reconoces la voz. Y la guitarra también, que me parece que es una característica linda de Juanes. De él, sí. Que tiene la guitarra y la voz son muy distintivas. Él es un grande. Y mencionas también el caso de Carlos Vives, ¿no? Sí. Que también le costó tiempo llegar al éxito. Carlos empezó... ¿Sabes cuándo yo conocí a Carlos? Él tampoco se acuerda. Porque a veces uno les echa esos cuentos y dicen, de verdad, yo no me acordaba. Yo vivía en Bogotá. Sí. Y él cantaba en un sitio en Bogotá que se llamaba Ramón Antigua. Ajá. Y entonces Ramón Antigua tenía música en vivo y los sábados y los domingos uno tenía una competencia de canto y uno se podía parar y cantar. Imagínate. Y Carlos era el que tocaba la guitarra y acompañaba a los que cantaban. Era un barcito, así un pequeño bulín. Y él era, bueno, era súper guapo. A mí me parecía divino. Estudiaba publicidad. De hecho, yo creo que en Colombia él se hizo como muy famoso por una telenovela, ¿no? Sí, se hizo con la telenovela de Escalona. Ah, qué gran talento Carlitos Vives, ¿no? Sí, hombre. Otro que ha tenido que remar y remar, ¿eh? Pero fíjate, hablamos de Carlos Vives, de Marc Anthony, de Juanes y todos son talentosos, pero también todos son muy particulares, ¿no? Todos tienen un sonido muy particular, una personalidad muy particular y eso también es lo que te ayuda. Sí, tener una cosa, una historia que contar. Tú acá recoges una conversación con Enrique Iglesias, que Enrique creo que te dice, bueno, sí, Julio es mi padre y no es la mejor voz del mundo. De hecho, Enrique tampoco es la mejor voz del mundo. Pero son grandes contadores de historias o de sentimientos. Eso es algo que tú recoges en tu libro, ¿verdad? Sí. Que no es solamente cosa de cantar bonito, el arte es cosa de transmitir una historia, ¿no? Y es tan difícil de describirlo, ¿no? Sí. Es como cuando tú dices, me quiero enamorar y ¿de quién me voy a enamorar? Pues no sé hasta que lo conozca. Sí. Entonces, pero como artista, muchos de estos artistas, artistas sí han trabajado para desarrollar esa voz, ¿no? Esa voz interior casi. Sí, sí. Conoces a Enrique, tú conoces a todos, por supuesto, ¿no? A casi todos. A casi todos. Porque hay unos que me faltan. Y, por ejemplo, ¿tú veías venir el éxito de este muchacho, Romeo Santos? ¿O te sorprendió? Mira, todos los días me sorprende el éxito de Romeo Santos. Sí, yo digo, ¿pero de dónde ha salido este Romeo Santos que está por todas partes? Está por todas partes, pero Romeo también lleva años, años, años. Aventura es una banda que es un grupo que llevaba... Sí, pero 10 años casi en los charts de Billboard antes de que Romeo saliera solista. Pero impresionante, él como solista tiene esa capacidad de conectar a un nivel muy masivo. Y tú oyes a Romeo y dices, pero la voz sí es una voz que reconoces, es fabulosa la voz. No, pero es todo. Pero es más que una voz, es un estilo, un sello propio, ¿no? Sí, y cuenta historias muy bien. Sí. Y de Shakira, cuéntame algo de Shakira, porque Shakira realmente es una niña, es como un personaje de Gabo, ¿no? Es una niña mariposa que de pronto vuelan, ¿no? Una niña de Barranquilla que yo creo que a los 8 años ya su padre estaba haciéndola cantar, ¿no? Sí, desde muy chiquita y muy convencida. Bueno, ahí sí los papás estaban convencidos. Porque es que el papá es como un cantante también, ¿eh? Sí, y has visto, el papá es toda una personalidad. Bueno, el papá es un conquistador. Pero ella muy inteligente. Shakirita, la más inteligente del club. Sí, realmente, es una mujer muy brillante. Muy brillante. A mí me impresiona y uno se sienta a hablar con ella y es una mujer que se expresa muy bien. Pero, ¿qué tienen ustedes los colombianos? ¿Qué toman ustedes en el agua los colombianos? Es que Colombia es un país que produce tanta arte en las letras, en la música. Sí, pero yo creo que eso es más nuevo. ¿No crees? Sí, sí, pero hemos repasado así, Juanes y Carlos Vives y Shakira. Porque me preguntaste por los colombianos, Jaime. Pero hablemos de otros, si quieres. No, no, hablemos de los colombianos. Colombia es un día para hablar de los... Tú eres de Cali, además, ¿no? De Cali. ¿Y tú has llegado a grabar un disco, Leila? No, jamás grabé un disco. Pero nunca es tarde. No, no, no. Ya se me pasó mi cuarto de hora para grabar discos, te voy a decir. Bueno, pero para los que sueñan con grabar un disco y cultivar el arte y hacer una carrera en la música, yo creo que nadie podría aconsejarles mejor que Leila. Porque Leila es crítica de música de toda la vida. Sí. Es muy reconocida. Y ha publicado este libro, Apunta a las Estrellas. ¿Está ya en Amazon? Está en Amazon y está en todas las librerías. Salió ayer. Y para los que viven en Miami, el 30 de abril tenemos una firma en Books and Books a las 7 de la noche. Ah, en Books and Books, en la calle Aragón, en Coral Cables. Entonces ahí te espero, los espero. Quédate un momentito más con nosotros, por favor. Ah, bueno, rico. Y entonces vas a estar firmando tu nuevo libro, salido ayer, Apunta a las Estrellas, pero también el último, el de Jenny Rivera. Sí, el de Jenny Rivera. Bueno, ¿sabes qué? Voy a pedir que lo saquen también. ¿Cómo? Es que ese libro lo hemos leído en casa, te lo contaba. Lo hemos leído y ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí, bueno, es otra. Salió el mío, después salió el de ella y es interesante las dos historias, ¿no? Porque una es su autobiografía y la mía es su biografía como muy objetiva y muy periodística. Muy periodística. Y una vida fascinante, ¿no? Fascinante, fascinante. Y luego una muerte legendaria, ¿no? Yo te digo, uno no puede inventarse estas historias. Exacto. O sea, eso no se necesita inventar. Pasan. Pasan. Regresamos con la gran Leila Cobo. Después de la pausa, por favor, léanla en Apunta a las Estrellas, su nuevo libro que salió al mercado ayer. Ya volvemos. Este programa.